En la clínica del doctor José Suárez vas a encontrar que nosotros realizamos la liposucción con amplias tecnologías buscando que generar un menor proceso inflamatorio, disminuir el sangrado de forma radical y generar tensado o retracción de la piel buscando una figura mucho más estilizada, tecnologías como Beiser, como Microaire, como J Plasma que complementamos en muchas ocasiones para buscar un muy buen resultado. Son 360 o denominamos liposucción 360 porque vamos a trabajar toda la circunferencia del cuerpo buscando recrear una figura mucho más estilizada para ti.